Mami, Mizarra, Alpen Ilumino todo como rayo Miran de reo cuando paso Subición la veo media escasa Superficial son pura carcasa Ilumino todo como rayo Miran de reo cuando paso Subición la veo media escasa Superficial son pura carcasa Carroza de calabaza Los tan excéntricos no saben bien que me pasa Incomprendido, infravalorado Pero se dan cuenta soy mejor una vez que me tienen a su lado Corriendo desesperado No me agarra no me agarra no Ya lo mas rapido de condado cuando me meto dentro un apuro No me importa si yo bien en la tres Lo bajo simple como una bc Tengo juguito bc Abuela pregunta como soy famoso si yo no salgo en la tv Le dije pregúntale a cual que igual china en la calle quien va vivo y es Tengo tendencia de estar en tendencia si eso cae mal En invierno todo colorido parejo carnaval Vestido lujoso deportivo se que me quedas bien Treinta lucas en cada bolsillo ahora si me siento bien Uh, tapele la boca, que no se coma el personaje Esconden el traje, sino que se ataquen Uh, sino que se ataquen Yeah, oh Ahora vive en el rodaje De donde salióte con todo este flow Del rincón mas inseguro que alguno jamas imaginado Lo bajo de una Lo meto en la cuna Duerma, duerma, duerma Uh, duerma, duerma, duerma Duerma, 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 uh Ilumino todo como rayo Mirando el reojo cuando paso Su visión la abrigo media escasa Superficial como la carcasa Ilumino todo como rayo Uh, eh, eh, paso Eh, eh, escasa Uh, carcasa Uh, eh, 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 eh Gracias.